Es una bienal diferente, es una bienal que transcurrirá durante cinco meses y medio, dividida en tres etapas que hemos llamado experiencias. La primera experiencia, preámbulo, es la que estamos abriendo hoy con esta exposición, caminos que no conducen a Roma, colonialidad, descolonización y contemporaneidad. Y así, después, el 6 de diciembre, abriremos la segunda experiencia, La Habana-La Bienal, y el 25 de marzo abriremos la tercera y última experiencia, Regreso al Porvenir. Con el arte tú creas una metáfora que puede cambiar, digamos, internamente a alguien, pero esa conexión con la realidad, con la raíz, si quieres tener árboles, pues plantalos. Antes de la colonización, en la costa de Marfil, las mujeres y los hombres eran iguales. ¿Y qué pasa cuando una bienal te invita a pensar en términos de futuro y contemporaneidad? En Cuba en general, aquí el artista es algo que ustedes se toman muy serio. A ese lenguaje crítico, a esas instituciones de enseñanza, conservación, exhibición, interpretación, transmisión y crítica de la cultura, nos invitó Lezama en su utopía descolonial. Estoy muy contenta de encontrarme con bailarines cubanos, estudiantes del ISA y de Acosta Dance. Me encontré con ellos hace tres días y son excepcionales porque tienen el espíritu de la danza, del cuerpo, del ritmo. Son muy rigurosos con sus técnicas de ballet. Por lo tanto, para mí es en primer lugar un honor muy grande venir a Cuba. Un buen lugar y una buena decisión de la misma bienal, darle promoción a este proyecto porque el arte, aparte de haber consagrado, también hay arte joven. La Bienal de La Habana es el evento de las artes plásticas más importantes de Cuba. Todos los grandes maestros de la plástica cubana han estado en su juventud dentro de la Bienal de La Habana. Estamos de verdad muy felices de haber hecho la Bienal y te repito, este es uno de esos eventos a los cuales no podemos renunciar porque si hay una manifestación que muestra una extraordinaria pujanza en este momento en la cultura cubana, son las artes visuales. Disonancia es un concepto básicamente aplicado al conocimiento, al aprendizaje. Trata de expresar la espiritualidad de este tiempo complejo en el que se ha estado desarrollando el proceso de selección de las obras y de los artistas a partir de establecer contrastes entre pares categoriales que se van moviendo a lo largo de la exposición. La Bienal ha sido como en medio de ese en el cual puedes mostrar todo lo que has estado haciendo en la cuarentena. El título en sí no era el monumento, perdón, sino el altar del hombre. Vino la propuesta de la Bienal con respecto a la curaduría que estábamos haciendo. Todos los caminos nos conducen a Roma y claro está, Roma no es el centro. Esto es simplemente arte. Realmente una experiencia sonora, la relación de la banda detrás de toda la tarima esta fue súper interesante. El tiempo para mí es el tesoro más grande que tiene el hombre. Yo nunca he renunciado ni renunciaría primero a ser quien soy, a ser lo que IFA me ha enseñado a ser. Nunca renunciaría a hacer lo que hago. Nuestra exposición parte de Ofelia como un leitmotiv para construir todas estas obras que son en su mayoría instalaciones. Son traducciones de lo que pudo haber sido para nosotros estos dos años de pandemia. Porque no es solo la morfología de la espiral lo que nos permitía acercarnos del universo de la cerámica a la redefinición de sus acepciones. ¡Gracias por siempre! Una de las ideas fundamentales que a nosotros nos interesó en el diseño del concepto de la 14 Bienal de La Habana fue cómo hemos llegado hasta esta contemporaneidad y qué posibilidades de futuro se pueden vislumbrar o pensar desde el arte. Y precisamente la obra de Antonio juega con esa introducción de mantener elementos populares, elementos de un expresionismo muy fuerte y al mismo tiempo es una pionera en lo que es el arte de la instalación en Cuba, una pionera que abre muchos caminos para lo que va a ser el desarrollo futuro del arte cubano y también internacional. El RCP es una exposición que, aunque visualmente tiene un resultado principalmente abstracto, lo que busca realmente es en esta reunión de la comunidad. De siete artistas, de siete jóvenes artistas cubanos, lo que busca es una reanimación. El carnaval conceptual parte de las raíces de las fiestas populares espirituales. Es la misma fiesta que se está realizando aquí hoy, por ejemplo, en el caso de la carrera de bicicletas, marcha atrás, tratando de mover a las personas, sacarlas de su zona de confort, que piensen de otra manera. El mundo paralelo, que es con el tema de las cámaras oscuras, eclipses, que son obras cayendo desde el cielo en paracaídas, obras de arte, el despliegue de la guayabera espiritual. Esto es un cántico a la vida, a la conciencia individual, a la conciencia colectiva, al sentido común, que es el menos común de los sentidos. ¡Gracias! 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 Uno es artista también porque quiere seguir siendo un niño. No, esto está empezando. Farmacia es una escuela transdisciplinar de artes visuales en Pinal de Río, que tiene como propósito formar artista y el desarrollo de la personalidad. Es un proyecto que Juan Carlos tiene desde el año 2004, que ha comenzado a desarrollar con un alcance social muy importante. Dios me hizo pintor para gente que aún no ha nacido. Dime, hermano, soy un buen pintor. Y precisamente la exposición va de eso, va de un momento en el cual te empiezas a considerar cosas y a replanteártelo. Y hay un replanteo total. Y cuando piensas que es más lo que tienes que lo que te falta, caes en una posición de agradecimiento. Es crecer, es esparcir, es renacer. La Bienal Habanera, siempre el árbol de la esperanza en Cienfuegos, se mueve por ríos intermitentes en Matanzas, configura catacumbas en Orguín. Se gesta por la geografía. Hay una cuestión que se está renovando, yo creo que se está renovando la cultura visual en algunas ciudades del interior del país. Y eso es lo importante de la Bienal. Este es un proyecto que comenzamos hace varios años, que permite la relación entre los artistas visuales, y que al mismo tiempo permite trabajar con medios tecnológicamente no muy sofisticados, para que no necesite recursos especiales. El software es de fuente abierta y eso permite que uno lo pueda descargar, utilizar, experimentar. La Bienal Habanera Gracias por ver el video. 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 Fundó, junto con Jera Richter y otros artistas alemanes, el realismo capitalista y era una manera irónica de criticar. Es una reinterpretación de una performance de Félix González Torres que se realizó en el año 1991. Cada cúpula corresponde a un año académico. Félix González Torres. Félix González Torres. Félix González Torres. Félix González Torres. Bueno, el tema está en que para mí más allá de ver a las hormigas como insectos u otros seres, las hormigas no son menos ni más que el hombre o que el ser humano, que las comunidades y las comunidades indígenas son parte de su naturaleza. Félix González Torres. 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 Al menos yo siempre he encontrado la posibilidad de cruzar disciplinas y de que el arte pueda llegar más a algo que sea solamente decorativo, sino que más bien sea transgresivo, disruptivo, cognitivo y creo que la plataforma de la Bienal me lo ha permitido siempre. Así que ven, se hizo la Bienal.